Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeras, compañeros, buenas tardes a toda la comunidad educativa de Nauquén Capital, pero también de muchos otros lugares en los que también estamos empezando a salir, hoy Chosmalal, es la primera vez que nos van a escuchar las compañeras en una radio de allá. Así que los queremos saludar, este es el programa XL de Aten Capital, en el que tomamos temas que son de interés de toda la comunidad educativa. Hoy estamos con la compañera Angélica Cano, nuestra secretaria de prensa de Aten Capital, y acabamos de terminar una asamblea muy importante que hicimos en Nauquén Capital, en la que abordamos la situación del nivel inicial, la reforma en media, y la situación educativa en general, teniendo en cuenta también el salario. ¿Qué nos podés contar de esta asamblea, Angélica? ¿Cómo anda, Yasmín? Sí, así hoy salimos en Chosmalal, y la semana que viene vamos a estar en otros lugares también. Anda Coyo, Centenario, así que va creciendo el programa, y está bueno que se escuche también la voz para dialogar con los compañeros y compañeras del interior, que tienen las mismas necesidades. De hecho, nos llaman algunos para pedirnos, no sé, compañeros de Zapala, para pedirnos que los acompañe el abogado de Aten Capital, para preguntarnos cómo hacen para elegir delegados, así que es una necesidad provincial de organizarse. Que los llamamos también a todos estos compañeros y compañeras a comunicarse a través de nuestro Facebook, ¿no? O de nuestro correo electrónico, el teléfono, porque la idea es esta, es poder hacer algo de ida y vuelta. Y reproducir en las redes también, por ejemplo, este programa, o los micros, para que llegue la voz. Porque, bueno, nosotros estamos, digamos, batallando contra un enemigo enorme, que es el gobierno provincial, que está en retirada, pero igual sigue, digamos, empecinado en aplicar la reforma educativa, y con la complicidad de la conducción provincial, que no genera asambleas. De hecho, vos decías, venimos de una asamblea muy grande, masiva, muy mamiles de compañeros y compañeras, realmente con mucha necesidad de debatir. No es la primera asamblea masiva, venimos de muchas acciones masivas. Y esta asamblea también se reprodujo en Plotier. Entiendo que los compañeros de Chañán también estaban convocando una reunión, ahora a media mañana. En Picún van a organizarse también para la próxima jornada, para convocar la del 31, que es la de la reforma de inclusión. Es decir, se están organizando en otros lugares, pero en los lugares donde hay conducciones que no están llamando a asamblea, no existen estos espacios. Entonces, sería muy bueno que se movilizan a los lugares, que lleven petitorios, para que las direcciones de los lugares donde no hay asamblea, empiecen a dar explicaciones de por qué no generan estas instancias democráticas de deliberación frente a una situación de tanto ataque a la docencia en general. Porque además esa es la forma de seguir manteniendo nuestro sindicato único, fuerte, en toda la provincia, decidiendo entre todas y todos cuáles son las acciones a seguir en toda la provincia, ¿verdad? Claro, porque cuando nosotros reclamamos asamblea, recordamos para la audiencia que fuimos a TEN provincial, la primera vez algunos, la segunda vez cientos, e incluso en la locución del secretario general de este sindicato, la argumentación era que creen que con una asamblea van a resolver el problema. No, no nos subestimen, ni a nosotros ni a la base, nadie que cree que una asamblea va a resolver el problema. Lo que estamos reivindicando es un método. Este método hoy contó, como decíamos, con miles y miles de compañeras, donde se ganó una moción que plantea un paro para la semana que viene de 24 horas. En el marco de varias medidas que venimos sacando, esperamos que la provincial, lo llamamos a la reflexión, que convoque, que sea parte de la movilización y la marcha, que llame asamblea en el resto de la provincia y esto se pueda reproducir. Y si no, nosotros lo vamos a hacer igual, como a TEN Capital. Pero también queremos contarle a la audiencia que hubo una moción de un paro por tiempo indeterminado. Es decir, hay compañeras que están diciendo basta, ya no aguantamos más. Principalmente compañeras de inicial que están expresando esta necesidad de ir a un plan de lucha y que con un paro, ellos dicen con un paro aislado no alcanza, porque están viendo la necesidad de poder en la calle todo lo que está pasando. Y no alcanza porque en realidad vienen haciendo, venimos haciendo junto con ellas, medidas que no han logrado que el gobierno pare el terreno liberado que tiene para ese grupo de punteros que va recorriendo jardines y aterrorizando a las maestras y a los profesores del nivel inicial. Entonces, están planteando eso, están planteando las duplas y dicen, bueno, paremos hasta conseguir esos puntos que estamos pidiendo. Claro, las condiciones laborales para afrontar la situación que no es otra que la crisis general que se refleja en las escuelas, en situaciones de violencia y que además nosotros batallamos fuertemente en esta cuestión que los docentes somos cómplices abusadores, nosotros somos los primeros que decimos que cuando un niño o una niña habla hay que escucharlo, escucharla, hay que averiguar dónde le está pasando eso, pero no vamos a avalar el escrache así, digamos, ya con un sesgo político muy marcado y además sin dar el derecho a la defensa porque esto degrada la lucha nuestra que hemos luchado tanto tiempo para que se escuchen a los niños y a las niñas, a las mujeres y que cuando realmente esté pasando no va a ser creíble porque están, digamos, levantando denuncias falsas y en muchos casos ni siquiera han ido a la justicia. Queremos aclarar esto a la audiencia, sepan mamás, sepan papás, que algunas de las personas que salen hablando en los medios de comunicación no son ni mamás ni papás de jardines, no tienen hijos en nivel inicial y en algunos jardines ni siquiera han ido a la justicia, pero sí escrachan. Entonces, frente a toda esta situación sumado a lo del nivel medio que ahora en la segunda parte del programa vamos a ir a eso, es que hemos votado este paro que seguramente va a ser masivo con una movilización para la semana que viene, para el 15 y bueno, les contamos este debate que hubo en la asamblea. Eso fue la resolución de hoy, entiendo que ahora vamos a pasar a otro tema, así que, ¿querés contarnos el audio? Sí, en realidad, antes de eso, también en la asamblea votamos, que tiene que ver con el audio que vamos a escuchar, un profundo trabajo con las comunidades educativas, sobre todo en el nivel medio, pero en todos los niveles educativos porque queremos construir una marcha en defensa de la educación pública para la semana entre el 15 y el 20, porque creemos que tenemos que salir todos juntos y juntas a defender la escuela pública y ante el ataque a la educación media queremos tomar lo que ya sabemos que están haciendo las familias que es organizarse para defender la educación de sus hijas y sus hijos. Ahora vamos a escuchar a una compañera, vos sabías bien el nombre. Mariela Martínez, la compañera de profesora de físico-química del CEPEN 12. Bien, que nos va a contar cuál es la experiencia que está teniendo con respecto y su opinión con respecto a esta reforma que se está impulsando en el nivel medio. Así es, la escuchamos a la compañera. Mi nombre es Mariela Martínez, yo soy profesora en química recibida en la Universidad del Comahue y me han propuesto hablar un poco sobre lo que opino sobre este documento que brinda una secuenciación de contenidos, no, perdón, hablo correctamente, de conocimientos y saberes para el área de ciencias naturales, ¿no?, en el marco de la reforma educativa. Pues bien, partamos del hecho, me parece que a todas las demás áreas están en la misma situación, el documento brinda la secuenciación de conocimientos y saberes de primero a tercer año, o sea, en cuatrimestres, seis cuatrimestres. Lo primero que puedo decir es la obviedad del recorte, ¿no?, de casi mis dos terceras partes de carga horaria actuales. Yo, en este momento y históricamente, la físico-química tiene 120 horas semanales dentro del aula, al lado de mis alumnos. Solamente me quedarían 40 minutos que una persona, compañeros, profesores, docentes que estén caminando el aula, saben que esos 40 minutos en realidad son 30, porque uno entra, se presenta con los alumnos, les pregunta cómo están, se sienta a llenar el libro de temas, a ver si los alumnos que están presentes están en el aula, la vida, la vida dentro del aula. Por lo tanto, digamos la verdad, 40 minutos son 30, o a veces menos. porque es obvio que si me reducís los 120 minutos a 40, es obvio que eso se va a ver reflejado en una disminución enorme de los contenidos que yo puedo dar de físico-química. Bueno, terminamos de escuchar el audio de la compañera Mariela donde explica cuáles son las consecuencias prácticas que va a tener y que está teniendo ya esta reforma. No es el único comentario que nos ha llegado. No, tenemos un montón de audios, estamos tratando de recortarlos y nos mándenos más, porque hay muchas compañeras de base que dicen qué puedo hacer frente a esto y se están expresando y contando cómo están viviendo en primera persona esta reforma educativa. ¿Quieren mandar un video también? Sí, sí, por supuesto y si no audio o que escriban también sería muy bueno que puedan escribir expresar cómo afecta a cada una de las materias porque hay mucha indignación digamos cuando ven concretamente el recorte de contenidos que es de lo que habla este audio. Totalmente y bueno ha habido desde una bajada en los medios del gobierno a partir del 1 de agosto fuertemente acá en la confluencia planteando todos los beneficios que tiene y desgraciadamente en lugar de que salga el gobierno a defender y a hablar salen nuestros representantes gremiales a hablar como si fueran funcionarios del gobierno. Sí, están haciendo el trabajito y también han salido algunos de los que participaron algunos de los docentes que participaron en esta reforma educativa de la universidad a título personal a defender así que queremos decir cuatro puntos vamos por cuatro puntos para contraargumentar explicar a la sociedad a las familias por qué estamos rechazando esta reforma educativa y los queremos compartir Sí, y responder un poco a lo que están planteando a puntos que ellos plantean como que nosotros queremos decir nuestra visión de esos puntos que están diciendo que son tan geniales y que ellos exijan las familias les llamamos a que exijan a que estén todas las posiciones en el debate porque bueno, el primer punto de estos cuatro es la idea de que no es una reforma ellos dicen realmente para los docentes que tenemos muchos años en las aulas es indignante dicen no antes lo que había era una secuestración de contenidos programas todos dispersos entonces cada docente trabajaba en su materia y entonces decía bueno, yo doy esto en primero yo doy esto en segundo y eso es todo lo que había entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora esta es la verdadera construcción del currículum y bueno, entonces este diseño bueno, en primer lugar queremos decir que sí es una reforma y vamos a lo pedagógico en esta ocasión no solamente a lo laboral porque están digamos ignorando subestimando todo el trabajo que han hecho los docentes y las docentes durante tanto tiempo o sea, decir que lo que se hacía en las escuelas es de principios del siglo XIX es una falta de respeto al trabajo docente me indigno un poco yo también ahora digamos porque cuando escuchaba alguna de estas personas que además denigran el trabajo porque dicen no, nosotros que venimos algunos con títulos de la universidad bueno, los que estamos en las aulas también estudiamos y somos los principales protagonistas de esto hemos construido hemos construido hasta orientaciones en las escuelas por supuesto las escuelas tenían orientaciones las escuelas tenían programas los compañeros trabajaban por departamento para coordinar los contenidos para ver qué contenidos se daban hubo una revisión de contenidos hubo cambio de materias entonces bajo ningún punto de vista y en defensa del trabajo pedagógico de los compañeros y las compañeras que también se habían formado porque una cosa que dicen es esto no es una reforma y lo que estamos planteando es la primera vez que se hace un diseño curricular y también van a tener que ser evaluados y formarse los docentes bueno un resaltador grande para estas señoras que están diciendo esto por fuera del aula los compañeros y compañeras en las aulas se forman estudian es que son personas que hace mucho que no están en el aula claro entonces se hablan desde un pedestal y los compañeros que están en las escuelas se forman estudian habían elaborado por eso también están indignados porque entienden que todo el trabajo que ellos hacían no fue escuchado y esto digamos viene esta bajada a cambiar lo que ya estaba por eso es una reforma educativa y bueno queremos en este punto decir es una reforma porque había algo no es que no había nada y reivindicamos el trabajo docente y además es una reforma porque es igual a la de Río Negro y a la de todas las otras provincias donde avanzó la reforma educativa es igual el diseño curricular así que bueno primer punto en defensa del trabajo docente un saludo a las compañeras y compañeras que se forman que estudian que hemos debatido tantas veces esto es una reforma y vamos al segundo punto al segundo punto los títulos no tenían validez el cuco segundo punto los títulos no tenían validez entonces si nosotros no hacíamos esto nos caíamos en el gran hueco el agujero negro es la misma amenaza de la ley federal de educación es la misma amenaza ni siquiera digamos estaba más argumentada durante todos estos años sobrevivimos desde el 97 hasta acá y de hecho hay una mirada hacia Neuquén mucha gente decía no yo lo traigo acá porque hasta desde Río Negro porque sabemos que acá se aprende mejor porque valoran la escuela pública gente venía de otras provincias y decían no mi hijo no sabe nada lo hemos charlado con familias y no nos caemos en ningún hueco ni desaparecimos ni los títulos dejaron de tener validez así que esa amenaza no se la compramos a nadie los estudiantes de Neuquén se han ido a estudiar a universidades nacionales es así y sin ningún problema es así ese es el segundo punto entonces en relación a este cuco de que los títulos no van a tener validez sí otra cuestión los que los que dejan de tener validez por ejemplo el desguace de la escuela de enfermería eso es lo que está haciendo esta reforma gravísimo digamos sí, sí a la vez que crean cuestiones privadas por supuesto para educación física para enfermería para técnica sí subsidian a escuelas privadas claro entonces bueno eso llamar la atención sobre el segundo punto que los títulos el tercero es el de repitencia que es como el más polémico porque ¿qué pasa? tienen que salir a argumentar porque las familias que son trabajadoras que mandan a sus hijos y sus hijas a la escuela pública no se comen ese verbo pseudo progresista y vamos a explicar por qué de que lo importante es que los chicos estén en la escuela no importa si aprendan o no para contener porque la gente quiere que los chicos aprendan porque saben que tienen que ir a trabajar porque tienen que ir a estudiar y quieren que lo hagan en la escuela pública y no tener que pagar aparte pero vamos a detenernos en un argumento bastante nefasto pero que tiene una lógica y un hilo de coherencia con la reforma educativa que es la idea de que lo que pasa en la escuela pública solamente es responsabilidad de la escuela bueno bueno no es así la repitencia que es uno de los graves problemas o el problema del aprendizaje es decir cuando nosotros decimos que la escuela es repetitiva memorística es por la crisis del sistema en general y dicen bueno porque justo los que repiten son los pobres por supuesto porque hay factores externos que determinan eso no nos estamos quitando la responsabilidad como docentes al contrario nosotros acompañamos a los estudiantes les volvemos a explicar hasta a veces le compramos la fotocopia hasta los vamos a buscar a la casa para ver qué pasa por qué no viene le damos recuperatorio al recuperatorio pero hay un punto de un factor externo que tiene que ver uno por la desmotivación de la imposibilidad digamos de un futuro de un joven un joven que va a un vespertino que no tiene posibilidad de conseguir trabajo que no tiene posibilidad de conseguir viviendo o sea cuál es la perspectiva de vida que tiene es decir el leitmotiv la necesidad de estudiar va ligado a la vida que uno no estudia porque si eso le puede pasar a alguien no sé un hijo de la burguesía o alguien que tiene otro interés estudiar porque me gusta estudiar la gente estudia para algo si esa motivación externa no está puesta bueno pues ahí hay un problema grave y por una segunda cuestión es familias desmembradas totalmente por la situación de la crisis económica que se tienen que mudar que tienen que volver a vivir a la casa de los abuelos no tienen un lugar de estudio nos pasa que les dábamos las tareas muchas veces preguntamos no profe es que no tengo un lugar en mi casa donde hacer la tarea porque están compartiendo habitación entonces que alguien quiera responsabilizar sobre el problema de la repitencia en una crisis con un 40% de pobreza estamos diciendo chicos y chicas que pasan hambre que esperan el refrigerio a la escuela pública es criminal o sea vamos a rechazarlo fuertemente además decir que por la que la cuestión innovadora es sacar la repitencia para que los chicos se queden en la escuela los chicos no se van de la escuela por la repitencia se van de la escuela por todos estos problemas que vos venías señalando entonces y además el problema es que muchas veces la repitencia ayuda a que permanezcan y construyan el conocimiento que no lograron construir en el año anterior entonces lo que pasa es que el gobierno quiere ajustar el presupuesto educativo y que los chicos permanezcan más de 5 años en la escuela les resulta caro entonces prefieren que transiten en lugar de que se queden aquellos chicos que tienen que quedarse un año más para poder realmente adquirir los conocimientos que les sirvan para el futuro para la universidad para un laburo para un terciario a largo plazo es más barato lo que están haciendo ahora y en este sentido así como dicen que hay bibliotecas que debaten sobre este tema es decir sobre la cuestión de la repitencia hay otra biblioteca que es la crítica a las reformas educativas a nivel internacional que plantea que esto de la repitencia de eliminar la repitencia se ha hecho hace décadas en las islas británicas o sea hay países que se llaman digamos algunos lo llaman países desarrollados imperialistas es decir donde el avance de la reforma educativa es tan fuerte Estados Unidos que ya han decidido que no van a invertir es porque esta idea de que bueno como son pobres bueno entonces que no aprendan no importa los contenemos en la escuela que terminen porque van a terminar más rápido entonces van a van a presupuesto digamos va a ser menor es un tema arduamente debatido y hay una una posición muy crítica que dice bueno entonces hay como asumen que como son pobres no van a aprender es tremendo es discriminador es racista totalmente como son pobres no van a aprender entonces que estén en la escuela en estas escuelas que son escuelas solamente de contención entonces queremos decirle que hay una biblioteca que contraargumenta porque esto no resuelve por eso yo siempre digo es como alguien que tiene una gran enfermedad poner una curita y con eso autocontentarse que es lo peor ¿no? y subestimar lo que están planteando las docentes vamos al cuarto punto el cuarto punto es todos los que se oponen contra la a la reforma educativa al diseño son la reta o son morales es decir todos los que critican este argumento es viejo incluso escuché en alguna escuela los que se ponen al diseño están en contra de la ESI mentira hace muchos años que la ESI atraviesa todos los contenidos de nuestras escuelas de nuestros programas lo hemos debatido lo hemos impuesto nosotros lo hemos peleado incluso en las escuelas confesionales digamos que criticamos que y las pibas y los pibes lo pelearon en el 2015 a partir del 2015 en las calles se consiguieron un montón de cosas que van a permanecer por suerte en las escuelas como la ESI claro entonces hace mucho tiempo que venimos peleando por esto y también hacemos llamamos a la reflexión no pueden acusar a todo el que se opone a este gobierno o al que venga o al que sea que son la reta o morales realmente es una un desconocimiento de la lucha que llevamos al hombro de las cuestiones que hemos peleado y las cuestiones que hemos conseguido y además que tiene poca vida pero además es una defensa del gobierno actual que no es de eso ni no es del PRO no es Cambiemos es del frente de todos y que es el kirchnerismo el que hizo estas leyes para las que nunca puso presupuesto que las tuvimos que ganar nosotros como la de la ESI por ejemplo y que son los que actualmente están destruyendo la educación pública porque votan un presupuesto que no ejecutan o que subejecutan y que nos mandan a trabajar en las escuelas o que no construyen una sola escuela media en los últimos 10 años como ha sucedido en Neuquén entonces la verdad es que decir eso es solamente para proteger o blindar a un gobierno nacional del que se siente en parte desgraciadamente nuestra conducción provincial está defendiendo a ellos como están haciendo todas las burocracias sindicales a nivel nacional sí bueno es como eso de decir aprobaron la ley del aborto pero sacan presupuesto de la salud pública si los hospitales no tienen ni ibuprofeno ¿cómo vamos a garantizar la salud? claro de las mujeres entonces esos son los cuatro puntos entonces volvemos a repetir es una reforma educativa basta de meternos miedo con que los títulos no tienen validez de eliminar la repitencia no resuelve el problema y el cuarto punto nosotros nos oponemos a esta reforma educativa llamamos a resistirla desde un lugar de defensa de la escuela pública muy lejos de los programas de la derecha y también de todos los que siguen pagando la deuda externa y yo esto lo quiero ligar con una situación muy dura que está atravesando la provincia que es la de los sumarios impulsados por el gobierno junto con las vocales gremiales de nuestro sindicato que a los compañeros y compañeras que se organizan en contra de estas reformas por ejemplo les inventan sumarios y los tratan de sacar de las escuelas para que dejen de organizar la lucha colectiva que es tradición de nuestro sindicato por eso llamamos a pelear por la anulación de la resolución 1638 que es la de las dispensas que están utilizando para llevar adelante esta política de desorganización de la base bueno saludamos al triunfo que hemos tenido estos días al revés que es que han reincorporado al compañero Diego Esparza al compañero Marcos Vega y también delegados y también a la compañera Sandra Sepúlveda que es nuestra comisión directiva que han tenido que retroceder porque volvían a atacarla es decir que luchar sirve estamos teniendo también digamos consecuencias positivas en esto porque demostramos que teníamos razón pero le llamamos a levantar la voz y en el mismo sentido llamamos le exigimos a todas las conducciones sindicales del interior de las seccionales del interior que acepten las planillas de delegadas y delegados que convoquen a sus delegados que las presenten en el Consejo de Educación y que llamen a reuniones porque nos están llegando del resto de la provincia solicitudes de compañeras y compañeros que dicen quiero ser delegado y mi seccional no me recibe la filiación Centenario Zapala etcétera bueno muchas gracias Yasmín bueno nos despedimos de las compañeras y los compañeros y de toda la comunidad educativa hasta el próximo XL muy bien esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato y de la comunidad